Hola amigos viajeros, esto es Viajan Go y hoy los traemos por la ruta 6 y vamos a saber cuándo finalmente se va a producir el retorno del tren en una estación espectacular del Belgrano Sur. Hoy estamos en Villars. Mientras vemos el destacamento policial en la entrada, les vamos a contar un poquito que se inauguró esta estación en 1908 como parte del ramal G4 del Belgrano Sur, que en esa época llegó a Rosario y al año siguiente se tendió el ramal de 9 de julio pasando por Patricios. Villars era una de las principales estaciones, la cual tenía galpones y un plato giratorio para su mantenimiento, ¿cierto? Hoy por lo menos lo están manteniendo la asociación Amigos del Belgrano. Se puede apreciar el hermoso edificio que ya todos conocemos del Belgrano, un estilo francés. Ahí vemos el nomenclador, los alrededores un poquito y vamos a hablar con una persona clave que nos va a decir cuándo exactamente va a volver el tren a Villars. Y por supuesto va a pasar 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano, hasta llegar a la cabecera que es Navarro. Con miras a que luego siga adelante. Bueno, estamos en los alrededores, van a ver también, vamos a mostrarles lo que quedó de los galpones y del lugar del plato giratorio, que todo eso seguramente según una amiga que va a salir en el aire nos explica que aparentemente vuelve todo eso también. Así que las expectativas son buenísimas. Ya vemos los nomencladores modernos, eso nos da una pausa. Y bueno, sin más, vamos a escuchar lo que dice esta persona que está encargada del trabajo. Así es que lo dejamos con él. El pasajero para cambiar su acabo acá. Claro, porque hay un plato allá creo, ¿no? Para poder tirar el... Sí, sí. No es una estación importante esta. Sí, así dicen. Muy importante. Y esta tiene que llegar hasta el Rosario. Ah, la perecita. Ah, esto va a ser una hora espectacular. Sí, sí, porque luego hasta la gente fue enviazada, no había una cosa. Sí, para allá, para Plomer también. Sí, sí. Bueno, y nosotros tenemos una hora que no quieren dar los 50 kilómetros para Plomer. Ah, Plomer. Sí. ¿La mujer Dios quiere? ¿Cómo es? Sí, querida va a ser esta. Bueno, a fin de año va a venir el tren. Bueno, vamos a estar acá para la inauguración entonces. Y nos vemos hasta acá. Esperemos que nos den los 50 kilómetros o menos de la mitad por la gente. Hacemos el asadito ese día. Cuidate. Ese día hacemos el asadito. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Y como ya lo escucharon, para fin de año vuelve el tren a billar finalmente. Con muchas expectativas de continuarlo, ¿no? Ahí vemos los durmientes. Seguramente son para cambiar. Ahí vemos una muestra sobre las vías. Así que le decimos que la mejor época de esta estación fue en 1914. Y en 1970 comenzaron a levantarse los ramales y claustrar algunos otros. Este, donde siguió. Y fue hasta fines de la década del 80, la terminal de servicios de la estación Buenos Aires. Estaba ubicada en Barracas. Así que fíjense la importancia que tenía esta estación. Como te digo siempre, si te está gustando y nos querés ayudar, por favor, suscríbete, toca la campanita en todas, así recibís las notificaciones. Si podés dejarnos un me gusta, nos ayuda mucho. Si también lo compartís. Y dejarnos los comentarios que desees. Así que, te esperamos. Ahora vamos a hablar con otra persona que es vecina del lugar y que más o menos está al tanto. Y le vamos a mostrar el plato giratorio y los galpones. Así que, mientras miramos algunos de los edificios ferroviarios de aquella época, 1908. Hay estaciones bastante más viejas. Vemos la traza que está perfectamente mantenida por los amigos del Belgrano. Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica es la propietaria del local que está acá en la esquina. Frente, a ver, contame, frente a qué edificio tenemos acá. Y sería esta parte, en su tiempo, era el taller mecánico de las locomotoras. Ahora, bueno, no estaría en funcionamiento, pero con el nuevo reingreso del ferrocarril. Del ferrocarril. Calculo que le van a dar un poquito más de interés, pero es hermoso. Es algo muy histórico y, bueno, se fue derrumbando a medida que van pasando los años. Pero ahí cargaban la locomotora en la mesa giratoria, la giraban a mano y la colocaban en su debido lugar, donde la tenían que reparar, porque están las fosas ahí y de abajo las acomodaban y todo. Así que para eso se usaban. Vendría a ser el taller mecánico. El taller mecánico del ferrocarril vendría a ser. Ahí van las locomotoras, nada más. Bueno, la verdad, te agradezco la información que me diste. Y ahora vamos a ir a filmar bien de cerca el edificio. Sí, y está, ahora debe estar cerrado, pero si no está el museo. Ah, mirá vos. Allá en la estación está el museo. Mirá vos, qué interesante. Bueno, te agradezco mucho la buena onda. No, por favor. Y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Acá tenemos parte de lo que fueron los talleres, los galpones, y que tenemos esperanza que los vuelvan a sustituir cuando regrese el tren. Bien, ahora vamos a ver bien desde el aire cómo funcionaba el plato y cómo funcionaban las fosas, cómo estaban estratégicamente colocadas. Ya lo van a ver. Mientras tanto estamos acá, no estamos en el Partenón. Estamos en Villar. No sé por qué sucede que cuando son en ladrillos, los galpones se deterioran de tal manera. Y los de chapa están en pie. Bueno, vemos que enfrente está el club social y deportivo, la Loma, por supuesto, como lo leen. Y ahora sin más, vamos a mandar a Droni para que vean desde arriba ya el tanque que siempre le decimos. El famoso de las locomotoras a vapor, que ya no se utilizan. Y ahí vamos arriba. Acá tenemos el plato. Venía por una vía. La locomotora entraba y lo giraban. Lo giraban hasta el punto que necesitaban para que quedara enfrentado. Miren, ahí parece un globo terráqueo. Parece América del Sur eso. Y lo enfrentaban a las vías, a otras vías secundarias que daban a las fosas. Ahí se reparaban y hacía el mantenimiento. Ahora cuando gire lo van a ver. Ahí están. Están perfectamente colocadas como en semicírculo. Y ahí se ubicaban. Salía una vía, la otra, se corría, como decía la señora, a mano esto. La locomotora. Y ahí iban entrando una a una en cada fosa que hacía el mantenimiento. Esto debería volver. Es genial. Ya no existen ni los rieles. Pero creo que no es de difícil, no es de difícil reparación esto. Bueno, ahí vemos un poco la calle de atrás. Principal, pero la trasera, digamos, de Villars. Para tener una noción de lo que es el pueblo de Villars. Es bastante extenso. Hay más de mil largos habitantes. Fíjense que bien distribuido. No hay diagonales. Espectacular. Pero bueno, eso ya lo pueden ver en el video que tenemos anterior de Villars. Donde hicimos a fondo. Hoy quisimos ver el tema de la estación y darles una respuesta para todos los fanáticos del tren. Y ya saben que a fin de año lo tendremos con nosotros acá en Villars. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.